Me siento muy feliz y contento por tenerlos a todos ustedes como amigos en general que me apoyan Les quiero regalar boletos, tengo 17 boletos, 17 boletos para el circo soleil Es para el sábado y el domingo, quien quiere, quien quiere, me hicieron llorar Porque la verdad veo mucho apoyo, mucho apoyo, mucha confianza con las personas que me tienen a mi confianza Y yo eso lo respeto y los quiero premiar, boletos al 2x1, 2x1 gratis, gratis Solamente comparte mi canal, suscríbete, comparte mi página, JCOHP Noticias Ya ven que yo no juego, todo lo abro en serio y lo comprobo con hechos, con hechos Porque la gente quiere hechos, no quiere palabras Y eso de las palabras conmigo, wow, 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 uno va conmigo Yo, pura verdad, puro hecho, puro hecho Espero ya con toda la actitud positiva empezar este año regalando manos de obra en construcción Quien quiera, descuentos en alberca, departamento, asesoría jurídica, gratis, en el despacho de la 1415 Y Guerrero, ahí con mucho gusto, los atiendo Solamente pasa la voz y pues aquí tengo los famosos boletos, los famosos boletos Y pues los voy a guardar, los voy a guardar Bendiciones, si me invitas en tu casa hoy, dime, con tiempo, porque tengo la lista llena Para ver quién va a ser el ganador, la ganadora que diga JCO, quiero que haces conmigo, bueno, voy para allá, nos vemos Adiós, boletos gratis, boletos gratis, quien quiere, quien quiere, quien dice yo, quien dice yo Adiós Estoy con los boletos, ya están aquí esperando Los fans míos, el niño si es fan, dice si o no Si Ya decía, si es fan, está bien emocionado por grabar los boletos para que entre en familia Aquí, ay, me picó un zancudo Un zancudo Sí, nos estamos picando Mira, anda bien Bien emocionado Aquí en el circo, ya, yo también voy a entrar y voy a estar ahorita ya en el circo Voy a tomar la famosa foto ahorita Adiós Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de 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 la mamá ¡Suscríbete! 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 A ver, ¿qué se vea? ¿Como es? ¡A mover el bote! ¡Tilín! ¡Tilín! ¡Muy la vuelta! ¡Tilín! ¡Ya me dolió el tilín! ¡Ya me dolió el tilín! Hay unos tilinsotes que he visto que conozco y que me impacta la calidad del tilín. Te ganaste unos Nachos de Aiko. ya dijo Anahí López, Anahí López es para el fin de semana, sábado o domingo así es, ahí están, ya nos pedimos con el baile de Tilín y a lo mejor voy a bailar en el circo de baile de Tilín, ahí en medio, en medio, ahí en medio y a ver qué otras cosillas hago ahí a lo mejor me subo ahí a la cosita esa y me dejo caer yo sí tengo experiencia en eso de hecho, yo me he subido con un solo dedo me agarro, de hecho yo voy a practicar en el parque olímpico a veces mi señor, ¿cómo eres? ¿te vas a caer? no, ustedes no lo practican, si te pueden caer la primera vez que lo intenté me subí en el arro y me caí y me pegué en la nalga una semana, dos semanas su máquina, dije para la hubiera pasado un colchón hubiera pasado un brincolín mejor bueno, nos vamos a despedir circo, circo soleil, soleil para que vayan a ir saludos Anahí López, nos esperamos lente, lente, lente adiós